¿Qué tal? Bienvenidos a Geeknight Games, en esta ocasión vamos a continuar con mi Top 50 Personal Bueno, la última vez nos quedamos en el número 31, así que vamos a continuar Y mi número 30 es un juego que ya hablamos un poquito de él en nuestro Top 5 de mecánicas Y es un juego que maneja muy bien la combinación de todas las mecánicas que hablamos en ese momento Worker Placement, Hand Management, Carrera y demás Es un juego que originalmente yo no había conocido siquiera Y Aldo me lo presentó, él lo compró, lo jugamos y inmediatamente me encantó Inclusive hablamos de él también en los juegos pesados Y como dije, para mí no es pesado, pero ya analizándolo un poquito más, sí es muy muy demandante Estoy hablando de Lewis and Clark En este juego, no estoy seguro si eres Lewis y eres Clark O simplemente eres Lewis and Clark, los dos, la verdad no lo sé Este es un juego de carreras en el cual tienes que administrar tus recursos Que son trabajadores, son la mano que son acompañantes en los cuales vas a usarlos para conseguir recursos Y poder avanzar en la travesía hasta llegar a la meta antes que los demás jugadores Es un juego, como dije, que maneja muy bien todas las mecánicas y los hace fluir excelentemente La verdad lo recomiendo bastante, en especial para los que son fans de Worker Placement Mi número 29 es el juego que reemplazó el dominó en mi familia Sí, finalmente encontré un juego que reemplazara dominó Y estoy hablando de King Domino Tengo que ser honesto, quizá este juego tiene gran peso en la lista Gracias a cómo funcionó con mi familia y cómo lo han disfrutado en ella En King Domino estás armando tu reino pieza por pieza estilo dominó Vienen divididas a la mitad Y debes de hacer que coincidan partes de terreno Para que generes la mayor porción del mismo terrenito y sumes puntos King Domino es un juego bastante ligero Pero que al mismo tiempo es rápido Y mientras más se juega te va permitiendo tener mayor estrategia Al momento de estar escogiendo las fichas No lo bajaría de una categoría de juego familiar Sin embargo lo recomiendo Si necesitas un espacio en tu colección para un filler pequeñito El número 28 No es secreto de que me encantan los juegos de cartas Magic the Gathering y demás Y una de las mecánicas que más disfruto es el Deck Builder Entonces qué mejor que una versión chiquita que pueda llevar a cualquier lado Y que al mismo tiempo tenga el suficiente juego como para disfrutarse Estoy hablando de Star Realms Star Realms originalmente es para dos jugadores Sin embargo si consigues otra copia del juego Pueden jugar hasta cuatro y luego seis En Star Realms vas creando tu armada espacial Compras bases, compras navecitas Y hay cuatro facciones diferentes En las cuales mientras más cartas de la misma facción compres Más habilidades vas a poder desencadenar Y hacer tu Deck muchísimo más sinérgico Para poder disminuir la vida de los demás jugadores Si viste el top 5 de mecánicas Sabrás que el área control no es una de las mecánicas que yo disfruté más Sin embargo También mencioné que si se mitiga ese aspecto Si se hace muy rápido Y hay elementos que le den un plus Puedo llegar a disfrutarlo Y este es el caso Ya que mi número 27 Es Small World En Small World Cada quien va a obtener una raza con un poder diferente Estas, tanto las razas como los poderes Se van a estar mezclando Entonces cada juego va a ser diferente ¿No? Un día te pueden tocar los Orcos Pacifistas Y al siguiente los Tritones Amos del Dragón Y así se van a ir mezclando Y cada juego se va a sentir diferente Además El tablero es tan pequeño De ahí mismo el nombre Small World Mundo Pequeño Que los conflictos son rápidos Son uno tras otro Y te dan la oportunidad de estar cambiando las razas En el momento en que tú decidas Para volver a entrar al tablero Y vengarte de quien te haya sacado del mismo En el número 26 Está un juego Que me llamó muchísimo la atención Desde que vi la portada No sabía ni siquiera de qué trataba Simplemente la portada me encantó Y dije Ese juego me interesa Tengo que saber de qué trata Una vez investigando un poco más Me di cuenta que tanto el arte del tablero Como las mecánicas Se me hacían muy interesantes y novedosas Para el momento en que lo conseguí Y estoy hablando de Scoville Scoville es un juego en donde Primeramente vas a ir a una subasta Vas a conseguir tus chiles Bueno, las semillas de los chiles Luego los vas a plantar Luego vas a decidir Si vende esos chiles por pequeños puntos de victoria O si vas a almacenarlos Y crear una salsa picante Que te da muchísimos más puntos de victoria El elemento característico de Scoville Y que lo hace muy interesante Es el tablero central Donde los jugadores van a estar moviendo Sus recolectores de chiles Y los chiles vienen en codificaciones de color Es decir, si pasas entre un chile transparente Y un chile negro Va a ser muy diferente Si pasas entre un chile rojo Y un chile verde Entonces debes de planear con cuidado Tus movimientos Porque los jugadores te van a poder estorbar Y esto agrega un elemento de estrategia Todavía mayor al juego Número 25 Es un party game Del cual en el canal hemos hablado muchísimo Y estoy hablando de Codenames Pictures En específico el Pictures Ok, Codenames es un gran juego Un gran party game En el cual tienes que estar deduciendo Las pistas que te da el líder espía Para poder encontrar las cartitas Que corresponden a lo que él está intentando Hacerte entender Tienen que ser palabras que relacionen Y se dan cada interacción loca O sin sentido para algunos La razón por la cual prefiero el Codenames Pictures No es porque no me gusta el Codenames normal Sino que el Codenames Pictures Para mí es muchísimo más evocativo Te permite más la creatividad Al ver las imágenes alocadas y todo Inclusive creo que hasta lo hace un poquito más retador Que solamente ver palabras Número 24 En este lugar está el juego favorito de Aldo O el que por mucho tiempo fue juego favorito Y es un juego colaborativo Un juego colaborativo donde estás en la guerra Y tienes que colaborar Y demostrar que la amistad es más fuerte Que la misma guerra Estoy hablando de The Grizzly En The Grizzly vas jugando cartas Evitando que se repita el mismo símbolo Tres veces en el tablero Hay diferentes cartas Hay desde habilidades especiales para los jugadores Y castigos muy severos En los cuales de repente no pueden hablar O simplemente van a dar su apoyo al azar Y demás Que van complicando un poquito el juego Y que si los demás jugadores No toman en cuenta eso Y ayudan a la persona que está herida Que en este caso Las finalizaciones son conocidas así Heridas Se va a complicar mucho Entonces Es muy evocativo Es muy sencillito Y el arte está muy muy padre La verdad Si tienen una experiencia colaborativa Rápida Y que aparte van a poder jugar una y otra vez Les recomiendo ampliamente The Grizzly El número 23 Otro favorito de Aldo y mío Es un juego muy pequeñito Con solo 16 cartas Y del cual hemos hablado ya también En numerosas ocasiones en el canal Estoy hablando de Love Letter Love Letter El juego de Seiji Canai Que probablemente es el responsable De toda la ola de microgames en el hobby Es muy muy divertido Y la verdad Rapidísimo Es de esos juegos que puedes enseñar a jugar En tan solo 2 minutos Y en ese mismo tiempo Se acabó la ronda Y los jugadores van a querer jugar Una y otra y otra y otra vez Es de los juegos que Más éxito me han dado Al introducir jugadores Y bueno Love Letter trata simplemente De que cada persona Está mandando cartitas de amor a la princesa Intentando enamorarla Y eventualmente alguien lo va a lograr Suena muchísimo más complicado el tema Que lo que es en realidad el juego Que es robar una carta Y jugar una carta Cada carta te da una habilidad especial Haces lo que dice la carta Y continuamos intentando adivinar Qué carta tienen los demás jugadores Para poder eliminarlos eventualmente O asegurarte de que tienes la carta más alta Y ganar esa ronda Después de un cierto número de rondas El que tenga más victorias acumuladas Será el ganador Mi número 22 Si hay algo que me motiva Para que me interese en un juego Investigue de qué trata Y le preste atención Inclusive lo llegue a comprar Son los componentes Y el arte Si esas dos cosas están presentes Y son muy fuertes en un juego Me va a llamar muchísimo más la atención No necesariamente lo voy a querer Pero sí le voy a echar el ojo Y eso fue lo que pasó precisamente Con mi número 22 Hit C Road O Hit Z Road Como ustedes lo quieran pronunciar Es un juego donde Desde donde el tablero Los componentes Y hasta la misma caja Todo, todo cuenta una historia La caja se ve maltratada Las cartas están rotas No realmente Sino solamente impresas Para simular que están rotas La historia del juego es muy sencilla Estás jugando al juego de mesa Que creó un niño Con pedazos que se fue encontrando Alrededor de un viaje Intentando escapar del apocalipsis zombie Entonces Cada carta narra un poquito De la historia de lo que vivió el niño A manera de fotografías Las fichas de recursos Son corcholatas de refresco O de cerveza Que el niño fue encontrando Por la calle Los marcadores de primer jugador Son gafetes Credenciales que encontró La caja está toda maltratada El instructivo está Sobre escrito Sobre otro manual De otro juego Es decir El juego se disfruta muchísimo Y lo que trata el juego en sí Es intentar alcanzar La ciudad A donde llega el niño Al final de su viaje Y sobrevivir en el proceso A los ataques zombies Y demás Donde deberás administrar Tus sobrevivientes Ya que cada sobreviviente Te proporciona un dadito El cual Debes usar Para pelear Con dichos zombies Si como a mí Te gusta muchísimo Tener un juego Donde todos los elementos Se integren Para crear una experiencia Inmersiva Te recomiendo muchísimo Hit Set a Rock El último juego De esta parte El número 21 Maistar 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 es un juego Sencillo Del mismo diseñador De Love Letter Say You Can I En el cual Cada quien toma El papel de una geisha Intentas juntar Entre publicistas Y clientes Los publicistas Ayudarán A que traigas Más clientes Y cada cliente Te da puntos Y además Una habilidad especial Se juega por 3 rondas Y simplemente Intentas juntar Una diferente cantidad De combinación De colores Para poder llamar A los diferentes clientes Y gastarte tu mano Antes que los demás oponentes Ya que al final Cada cartita En su mano Le va a restar puntos Después de esas 3 rondas El ganador Será el que más puntos tenga Maistar me sorprendió Debo de decirlo Cuando lo conocí No sabía mucho De que trataba Empecé a ver el arte Y bueno Dije Ah ok Es japonés Tiene algo Que me llama la atención Pero no sabía mucho Que esperar Después de la primera ronda Que lo jugué Supe inmediatamente Que me iba a gustar Muchísimo el juego Es muy rápido Dinámico Y la verdad Lo disfrutó mucho Si tienes ganas De un juego De cartas rápido Te recomiendo Muchísimo Maistar Y bueno Eso es todo Para esta tercera entrega Espero Te haya gustado Cuéntame Que piensas De los juegos Que mencioné Si hay alguno Que te guste Más que otro Y por qué Espero estar pendiente Ya que próximamente Tendremos la parte Número 4 Y finalmente La parte número 5 Donde conoceremos Mi juego Número 1 Eso fue todo Por esta ocasión Te espero La próxima vez No olvides comentar Compartir Darle like Y desde luego También puedes visitarnos En Facebook Y seguirme En mi Instagram Nos estamos viendo Hasta la próxima Salud